qué tal amigos muy 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 buenas tardes para todos saludos desde la mixteca oaxaqueña aquí en guajuapan de león oaxaca señores como ya les había yo dicho antes cosas nuevas cosas bonitas cosas positivas a mí me re que te encantan a mí me re que te fascina que haya novedades en nuestra ciudad que haya cosas padres verdad pues miren les platico que la calle serdán está cerrada ya tiene 12 días que estábamos viendo que está cerrada porque están poniendo muchas luces de navidad muchos arreglos navideños que son los que van a adornar esta calle durante las fiestas decembrinas sí amigos claro ya cuando esté listos ustedes lo van a ver vamos a grabarles con el dron vamos a grabarle con diferentes cámaras para que ustedes disfruten para que ustedes se la gocen porque va a quedar muy 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 bonito este arreglo navideño en toda la calle serdán vemos mucho movimiento vamos desde aquí vamos desde un poquito más atrás un poquito más atrás hay mucho movimiento en esta calle porque se están poniendo las luces los arreglos navideños que van a iluminar esta calle como nunca se había visto vamos a voltear para acá miren está está la calle cerrada no se puede bajar solamente un pedacito ahí para los peatones que es donde pudimos pasar y bueno por iniciativa del presidente municipal esta calle y otras cosas muy bonitas que vienen para este diciembre se están llevando a cabo aquí en guajuapan de león oaxaca esta calle hasta donde tenemos entendido y nos han platicado nos han comentado va a estar muy me emociona muy muy iluminada va a estar bastante iluminada para que usted cada que pase por aquí su espíritu navideño renazca mucho más se sienta usted no sé con esa algarabía de la navidad porque acuérdese que para todos los que somos creyentes la navidad es el único el único fin que tiene es la venida de nuestro señor jesucristo para los que somos creyentes nos llena de mucha de mucha alegría saber que ya viene navidad porque nuestro redentor van a ser si usted de repente no sabía esto y es de otra religión o otra secta o o alguna otra iglesia o algo le dejo saber que la navidad es muy bonita la navidad nos nos pone el camino hacia el nacimiento de nuestro señor jesucristo ese es el único fin de la navidad que nos llenemos de alegría que nos llenemos de amor porque nuestro salvador está por nacer la fecha se cambió porque sabemos que no es exactamente el 25 de diciembre que nuestro señor jesucristo nació se sabe que fue en otras fechas se sabe que fue en otras fechas pero por decretos de mucha gente y de 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 muchas cosas pues se cambió para el 25 de diciembre que es donde todos 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 celebramos buenas tardes buenas tardes buenas tardes celebramos a nuestro redentor navidad navidad es algo muy bonito navidad es algo bello que tenemos que inculcarle a nuestras familias a nuestros hijos entonces con una iluminación como la que va a haber imagínense que padre a mi si me llena de emoción a mi si me gusta muchísimo esta idea de que se vea bien bonito de que se vea padrísimo esta villa esta calle que va a estar toda 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 iluminada hasta el río va a estar iluminada hasta las riberas del río mixteco y también por allá vienen otras sorpresas allá en las riberas del río mixteco también se va a adornar entonces aquí ya se empezaron los arreglos navideños en la calle serdán así es que el saludo cordial para cada uno de ustedes váyase preparando porque ya viene navidad ya viene el nacimiento de nuestro señor jesucristo y lo adornamos con luces de multicolores con luces llenas de alegría de algarabía porque el redentor del mundo el redentor del universo jesucristo de nazaret va a nacer vuelvo y repito nosotros todo se celebra la mayoría del mundo el 25 de diciembre navidad noche buena el 24 sabemos que no es la fecha sabemos que la fecha fue otra pero se cambió se cambió sin embargo muchas veces uno celebra el cumpleaños de uno mismo en otras fechas una semana después una semana antes eso no importa el chiste es que se conmemora y se revive y se revive el nacimiento de nuestro señor jesucristo entonces esta villa entonces esta esta calle se va a llenar de colores va a estar muy 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 bonito esta es la calle Aquiles Cerdán la que sube hacia el parque hacia el centro que viene de las riberas del río Mixteco desde ahí viene esta calle así es que bueno ya la primicia aquí la tienen ustedes de esta de estas imágenes que ya la calle Cerdán se está preparando para lo que va a ser esta villa tan padre llena de colores llena de de alegría porque no va a suceder otra cosa más que alegría alegría y más alegría en estas navidades del 2022 así es que amigos para todos ustedes les estamos trayendo estas imágenes y cuando ya esté listo y cuando ya esté todo listo cuando ya esté la iluminación vamos a preparar el drone vamos a preparar las cámaras vamos a preparar todo para traerles a ustedes unos super videos porque va a estar muy 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 bonito a mí me llena de alegría a mí me llena de gusto todas estas cosas como otras que les he estado compartiendo de lo que ha estado pasando en Guajuapan así es que desde aquí mis cordiales saludos para cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video donde les vamos a traer más novedades y más cosas que están sucediendo aquí en Guajuapan de León Oaxaca así es que váyanse preparando para disfrutar de esta avenida de esta calle tan padre que creo que el 9 de diciembre va a ser la gran encendido del árbol de todos los adornos que se lleven a hacer aquí en nuestro querido Guajuapan de León Oaxaca entonces amigos pues nos despedimos nos vemos en el próximo video que estén muy bien cuídense mucho recuerden recuerden suscríbase al canal comparta los videos y disfrute de todo de todo el contenido que les que les traemos para cada uno de ustedes desde Guajuapan de León Oaxaca desde la Mixteca Oaxaqueña no es Studio Neón para todos ustedes nos vemos en el próximo video que estén muy bien gracias por visitar nuestro canal saludos para usted que está viendo el video de la Mixteca